Este albañil es de otro nivel, chequen bien, aquí lo vemos asentando block sin nivel, pero esperen, me parece que veo algo ahí abajo, esperen, es un nivel casero, chequenlo bien, me parece que es un nivel espumoso de 4.5 grados de alcohol, y al parecer lo está calibrando para que no dé una mala lectura, no cabe duda que no hay pretextos para dejar de trabajar, porque seguramente, y quiero suponer que se le olvidó su nivel de mano, para no perder el día lo solucionó de una manera épica.